¿Qué tal, compas? Lamentablemente, una adulta mayor allí en Acuizio fue baleada. Comentó a la policía que una persona estaba escondida entre la milpa. Bueno, pues fue canalizada a un hospital para su adecuada atención médica. Y es que quedó lesionada tras ser atacada a balazos por un cobarde. Por ahí mencionan que fue una persona que estaba escondida entre la milpa y en determinado momento le disparó. Esto fue la mañana del jueves. La víctima de nombre Isidra, de 70 años, fue auxiliada y canalizada a unos socones. La citada paciente desconoció quién la agredió y por qué. El hecho fue reportado a la INUF y Fiscalía Regional a efecto de emprender las investigaciones correspondientes. Fíjense nomás, aunque haya, pues vamos a decir, lluvias o cualquier cosa, a los delincuentes o estos desalmados sicarios, pues siguen naciendo de las suyas allá en Michoacán. Lamentable, ojalá que salga con bien. Afortunadamente resultó lesionada esta persona. Y pues a ver la seguridad que sigue cada vez más ausente en Michoacán. Y a qué decir más. En fin.